La verdad que es un momento muy emotivo para todos, calculo que para ustedes mil veces más que para nosotros como institución educativa. Escuchó atentamente cada una de las palabras que identificaban a cada uno de los niños que están transitando ya su preadolescencia y que el año que viene ya van a estar en el secundario y pensaban que el equipo de fútbol lo armamos completo. Porque la mayoría, o sea, se ha dedicado al fútbol. Pero algo que sí quiero destacar de este grupo en particular es esa palabra que resonó un montón de veces. Compañerismo. Si algo podemos rescatar de estos siete años de escolaridad primaria es la forma en que fueron construyendo la idea del grupo y el compañerismo que siempre estuvo presente y que seguramente es lo que les va a costar en este tiempo que algunos se van a separar porque seguro van a ir a distintas escuelas secundarias. Pero quisiera pedirles que no lo pierdan porque ustedes siguen viviendo en San Carlos Sur y se van a ver todos los días. Por lo general cuando uno empieza una etapa en el secundario muchas veces es como que esos vínculos se van debilitando, van desapareciendo entre ustedes y con la escuela. Y lo que siempre pedimos es eso, que vuelvan a la escuela. Esta es la etapa quizás que más van a recordar por todo lo que pasaron estos años. Me tocó a los entrar en primer grado por esa puerta como vice directora y ahora como directora los estoy despidiendo. Es un orgullo muy grande para nosotros como institución para todos esos docentes que están ahí sentados y que fueron sus docentes a lo largo de los 7 años y que ahora seguro van a tener unas palabras muy hermosas para ustedes. Pero lo que yo les quiero decir personalmente es que sean tal cual son. Y sean muy felices de ahora en más en esta etapa nueva que van a comenzar en el 2024. Sobre todo eso. No pierdan la esencia porque son hermosos. Pero no hermosos solamente por fuera sino que tienen un corazón hermoso y lo demostraron durante todos estos 7 años. Los miro cada uno y los veo así chiquititos entrar por la puerta. Y los veo como están ahora y digo han crecido un montón pero no perdieron esa inocencia de esa primera vez que entraron por la puerta. Sigan siendo así como son que todo está perfecto.